¡Hola! Soy Gloria Judith Ibarra y les voy a rezar el Padre Nuestro en 22 idiomas. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Español Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Francia Nuestra parte, quí de Dios, que tú no que sois solidificado, que tú reino bien, que tu voluntad sea fe en la tierra como el cielo. Donen un soyo tuí, notre Padre Señor. Padre Nenu no sofós, camini padu no sosi, azuki no sotofo a se, en un usumi pase a tentación, me gdili un uti mai. Amén. Inglés Inglés As we forget those, how to love us, as we forget those, who trespass against us, and lead us not, and to temptation, but deliver us from evil. Amén. Ruso I prestina daujima xeka ke neprushan dosimik ednash, inibidimas bezkoxenya, noes bakmasta tocado. Iptuayo, yesastla, isiba, islava, bobedeke. Amin. Iptuayo, noes bakmasta. Iptuayo, noes bakmasta. Iptuayo, noes bakmasta. Iptuayo, noes bakmasta. Amin. Iptuayo, noes bakmasta. Iptuayo, noes bakmasta. Amin. Aramaic. 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 Português. Pai noce que está em céus, santificado se llevo su nome. Vea noces o vosso rino, se llefeta voce vontade. Assim na terra, como no céu, o ponimoso de cada dia nos dá e hoje. Perdonai-nos, mas nossas ofensas, assim como nós perdonamos a quem nos tem frente. E não nos deixes caer em tentação, mas livrai-nos de má. Amém. E depois da vida, a gente. Fui um涼ante. O vosso, o efeito gado, com a terra. Às vezes. A gente, a gente se lembra e a ... com a terra, onde a terra fica. O su buquipelito flor dones, mindan no plique y alunca. Otmec necukuma, ispushasmec o mibish keikat, Mikepanmish mec bochato, osaganuk clitus uknak, Es neve imikash kishietesba, desobodishmec ogolosto, Amen. Croata. O si nas, o esira mevesimas fetis eime. Tu e, tu si kraiz, tu tu e putibola tumaka con ene butako enasemi. Kunch nas, patini dam andanas, doñipustim matukenashe, Kajomi augustam dos nishimanashi, Inoveda sunapas, negoismo finusus laga, Amen. Griego. Padre mon, o etes uranis, Ayasteto tonomaxu, estui basiluxu, Yeniceto toserimaxu, O senura no kevitis iyes, tonartuni muntuni piuciu, Do simi simeru, kehafe simito filamata imun, Osh kimis afieme te sofiletes imun, Kimis senegis mas perasmun, Alarese mas apotkonero, Amen. Amkhariko. Abatashin hoi, Besamayatimito no reseme, Yikenes mengeste, Tentai, Te kader, Besamayindo honetsimigul, Benmetoro xiotmo, Ye eletin yorashne, Naceten esari, Bedelashine, Yikar, Beli, Iñayeberulnen, Yikar, Endemene, Buere, Fetena, Matakaban, Kokufu, Ulugu, Admen, Enchi, Mengit, Iante, Naten, Jail, Mezcana, Lesela, Alemu, Amen. Filipino. Amanomin, Su, Sumasalamitka, Samahinanalamu, Muapasamin, Euna, Kaja delanmo, Subirelosmo, Dito, Salupa, Paranam, Salami, Biken, Nen, 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 Avanamin, Kajanix, Jaro, Jaro, Ad, Pakabai, Mohami, Saali, Mamasala, Paranam, Porpo, Totah, Wet, Nen, Sema, Kaja, Sarasami, Atu, Amokwame, Yepertur, Ar, Resetok, So, Ati, Ayamokon, Isalat, Asama, Tu, Hakatiyo, Ankari, Han, At, Kapaniari, Han, Et, Tan, Kidak, Ilah, Han, Mat, Paka, Ilan, Man, Amin. Guaraní, Oreru, Yubaga, Pereinmeba, Toñin, Boyerundiake, Anderera, Oriany, Unbat, Enboraijú, Tuye, Yaponen, Enbipotá, Kurari, Kurbaga, Pegoa Aisha, M.E., Orede, Koarape, Orede, Enbiona, Copa, Arabe, I.K.O.T.E. Neba, Eya, Rikien, Aurebe, Orede, Enbiapo, Aikwe, Proeyare, Haiser, Gapisape, Enbiapo, Aikwir, Endive, Aniken, Nare, Heya, Reiske, Proeyepul, Jara, Aba, I.K.O.A.B.I.A.B.I.A.B.I.A.B.I. Aurape A. O Pava, Eba, I.K.O.T.E. Taupe I.K.O.T.E. Amén. Alemán, Vater, Vater, Unser, In Himmel, Geheideres, Böderet, Teiname, Tein Reich, Komme, Tein Wille, Geschehe, Wie im Himmel, Auf Erden, Unser, Ertiklischis, Bost, Gitton, Saite, Unfe, Kip, Ons, Ons, Solas, Out, Vio, Bi, On, Oste, Versuchung, Son, Unalos, Von, Die, Boresin, Den, Tein, Estas, Gleich, Und, Die, Raph, Und, Die, Ehrlichkeit, I, 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 JAPONES, KYOMO, KUATAI, TASAI, KUATASHITASHIMIO, OIRISKU, KUDA SAI, KUATASHITASHIMUSTO, IURISIMAS, KUATASHITASHI, OIYOURO, KUNI, OSHIRAS, ESU, AHJARA, OSQUI, PERASAI, AMEN. SUAHILI, BABETO YEN DINGONI, INA LOKORITO KOSUFA, NA OKOPITO ATAKARUIKERUNYANI, KAMEN BINGONI, BUTO PELONCATETO AKEROSIKO, UTO SALMEM AKOSAETU, KAMATU NAVEAS ALMENA, SISIOT OSEA, OSITUTION KATISI, KABISI, LAKIN EU TOKOKENOBONI, AMEN. ARABES, HABANALERI, ISEME, AWAK, PIATAKADAN SISMOG, DIETIT, MALAKUTUK, NITAKUT, MASHI, ATUT, KANAHI, KANAHI, SANAH, IKADALI, KA ALALARUK, PAHATI NAJOSELÉ, KAFA FAYADOMINA, LAK, FEK LANAK, LUBEK, LANAK, HATAYANA, KAMANAHE, NAJELIMENEJ, TABAZAID, LAILA, TEYARET, LAKET, NAJTE NA, AMENASHA, BIEC, AMENASHA, AMENASHA, KANTONESH, WAMONETE TINFO, YUNEREN MEXOAK SINYA, YUNEREN QUALAINA, YUNEREN SIGIPONJANCHOYANKAN, YOUTONCHOIKINSON, KABLEN KANTIN, SAKAPMAMAN, YAYEUTECSEKLA, KABLEI PUNCHI, MAMANTE CHORIKUO, JITOMAMAMON PUNCHI, PIKIAN YAJA, AKIYOYO OMON, HAMJI YAWA, TANKAMOMON, MINJI OWA, AMENASHA, HEBREU, ABİ, ISEBA SHEMAIN, YIKEDE, SHEMHA, TABOMAHUTAHA, YESERETZONAHA, TAALS, KASHENESHA, BASHAMAIN, TELANIU KAYON, LEH HOMKUKIN, BUS, SALALAN, UETASHMATIN, TESHE, SOLAHIN, MANATI, LASHE, ASHMALABI, TEALTE BIEN, NIBLIDE, MASE, KIYIN, ASHILEIM, MIUM, MIHARA, AMEN, TAY, TAY, KAHTA, PARUDA, KHON, KAHPUTUSHAON, TAM LAHE, KOHU, SE, TINUN, SOBO, HANNO, KOMPRO, ONJO, PECTI, SAKARA, HANACHU, KOMPRO, ONCHA, NATU, KAHHAI, TOOK SIN, PEMPAI, TAM NAMPATAI, NAMPENDEN, NO NAISO, WOLT, QUAH PERSHAANA, HAN, PUSHA, MONI, KAHI, KAHPUTUSHA, TAM LAIN, NAI, WANI, PODLOTUT, KAHI, KAHPUTUSHAO, WEN, KAHPUTUSHAO, YU, KAHU, TE POI, KAHI, KAHPUTUSHAO, TUT PUSHON, TAO SHU, IHAI, COMPAE, AMEN. LATIN, PATER NOSTER, QUIES IN CELIS, SANTI FICETUR NOMEN TU, ADVENIAT, REGNIUM TU, FIAT, VOLUNTA AS TUA, SICOT IN CELO, ET IN TERRA, PANEM NOSTRUM, JOTIRIANUM, DANOBIS ODIM, ET IMITEN OVIS, DE VITA NOSTRA, SICOTED, NOS DIMITIMUS, DE VITORIBUS NOSTRIS, ET NENOS DUCAS, INTENTA ACCIONEM, SE LIBERANOS, AMEN, AMEN. EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR, EL ESPÍRITU DE DIOS SE MUEVE EN ESTE LUGAR, ESTÁ AQUÍ PARA CONSOLAR, ESTÁ AQUÍ PARA LIBERAR, ESTÁ AQUÍ PARA GUIAR, EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ AQUÍ, MUÉVETE EN MÍ, MUÉVETE EN MÍ, TOCA MI MENTE Y MI CORAZÓN, LLENA MI VIDA DE TU AMOR, MUÉVETE EN MÍ, DIOS ESPÍRITU, MUÉVETE EN MÍ. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos, venganos, venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los, a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación Padre nuestro, Padre nuestro líbranos de todo mal Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto como yo le canto y él me puede oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios está aquí tan cierto como yo le canto y él me puede oír tan cierto como yo le canto y él me puede oír las nubes pasan por el cielo camino de una playa parecen pañuelos blancos saludando a nuestro amor Dios como te amo no es posible tener entre mis brazos tanta felicidad poder besar tus labios que besan solo el viento pensar que nos queremos como nadie en el mundo Dios como te amo quisiera estar llorando no tuve yo en mi vida no tuve yo jamás un bien así tan grande un bien tan verdadero quien puede vencer ríos que van corriendo al mar para las golondrinas que vuelven siempre al sol y nuestro inmenso amor quien lo puede cambiar Dios como te amo Dios como te amo Dios como te amo Dios donde quiera estar Dios donde quiera estar lo buscas en el cielo lo buscas en el mar lo buscas en tu casa y ahí lo encontrarás las nubes las nubes pasan por el cielo camino de una playa parecen pañuelos blancos saludando a nuestro amor Dios como te amo Dios como te amo no es posible tener entre mis brazos tanta felicidad poder besar tus labios que besan solo el viento pensar que nos queremos como nadie en el mundo como nadie en el mundo Dios como te amo quisiera estar llorando no tuve yo en mi vida no tuve yo jamás un bien así tan grande un bien tan verdadero quien puede vencer ríos que van corriendo al mar para las golondrinas que vuelven siempre al sol y nuestro inmenso amor quien lo puede cambiar Dios como te amo 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 costado Dios como te amo mucho lugar amor We see we see Te traigo estas hermosas flores que nuestros hijos y yo preparamos para ti. Como un homenaje, como un reconocimiento a tu labor, a tu trabajo para Dios. Porque reza el Padre Nuestro en 22 idiomas. Mi amor y mi adoración. Te traigo estas hermosas flores como un reconocimiento a tus 22 Padres Nuestros en 22 idiomas. Nuestros hijos y yo preparamos este ramo hermoso. Y Luis Ángel y Oliver Augusto te regalan estos pajaritos del amor. Son periquitos del amor. Periquitos australianos. Color azul cielo. Que no tenías el color. Tenemos muchos periquitos, pero esta parejita es especial. Va a quedar como el símbolo del Padre Nuestro en 22 idiomas. Felicidades, mi amor. Mi vida, mi amor, mi cielo, mi adoración. Nuestros hijos y yo elaboramos esta tarjeta en donde está el Espíritu Santo y con el número 22 que representan 22 Padres Nuestros en 22 idiomas diferentes. Esta hermosa tarjeta que la vamos a leer nuestros hijos y yo elaboramos esta tarjeta en reconocimiento a tus 22 Padres Nuestros en 22 idiomas diferentes. La escribimos Luis Ángel, Oliver Augusto, Dulce Marina y su esposo Luis Augusto. Y dice así, Gloria Judith, mi amor, mi vida, mi adoración. Hoy es un día muy especial. Es un día fantástico. Mi esposa Gloria Judith y yo, Luis Augusto, cumplimos 18 años de gran amor. Ya llegamos a la mayoría de edad en el amor, 18 años de gran amor, adultos en el amor, mayores de edad en el amor. Así que felicidades, mi amor. Cumplimos 18 años de gran amor. Nuestras bodas de turquesa, 18 años de gran amor, bodas de turquesa. Llegamos a la mayoría de edad en el amor, mayores de edad en el amor, felicidades, mi amor. Gloria Judith, desde que te conocí hace 18 años, me di cuenta de tu devoción a Dios. Dios, me di cuenta de tu gran amor, tu gran devoción a Jesús Cristo y a la Santísima Virgen María. Te felicito, Gloria. Tú siempre has dedicado tu tiempo para aprender y estudiar idiomas. No solo el poder hablar correctamente cada idioma, sino pronunciarlo adecuadamente. Eso es muy importante, no solo hablarlo, sino pronunciarlo, para que sea perfectamente bien entendido por la gente a quien diriges el idioma. Te felicito, mi amor. Sé el tiempo y la dedicación que has dedicado a ella. Es por ello que hace 18 años, cuando me manifestaste, que deseabas rezar el Padre Nuestro y el Ave María en 22 signos. Te comenté que tenías todo mi apoyo. Y después de tus hijos. Conforme fueron naciendo, han ido apoyándote en todo tu proyecto. Gloria Judith, estoy seguro que además del don y el talento que Dios te brindó para facilitarte el entendimiento en tantos idiomas, también te envió el don de lenguas, que es el don del Espíritu Santo, es el Espíritu del Dios. Te felicito. El poder llegar a todo el mundo, a todos los continentes, a todos los países y naciones, a todas las razas y a todas las lenguas del planeta, sin tomar en cuenta costumbres, nacionalidades, razas, y ver a todos los hombres y mujeres del mundo como hermanos, y sobre todo, a todos los seres humanos como hijos de Dios. Es la razón de rezar el Padre Nuestro, en los principales idiomas del mundo. Te felicito. ¡Mamá, regalos! ¡Eh! ¡Bravo, regalos! Ahorita los vamos a abrir. ¡Esta, regalos! El Padre Nuestro es la oración de oraciones. Es la oración que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos enseñó para hablarle a su Padre, que también es nuestro Padre. El rezar el Padre Nuestro en 22 idiomas es un mensaje de amor a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las razas de nuestro planeta. Conozco tus metas, son infinitas, las conozco muy bien, son infinitas tus metas, Gloria. ¿Quieres llegar a rezar el Padre Nuestro y el Ave María en todos los idiomas conocidos en el mundo? Es un reto muy grande, llegar a rezar el Padre Nuestro en todos los idiomas conocidos en nuestro planeta. Te felicito. Es un reto muy grande, pero sé que lo lograrás por tu tenacidad y tu dedicación a Dios. Sin duda, es un proyecto divino, es un proyecto de Dios, es un proyecto divino, y tú eres un instrumento de Dios para lograr eso. Nuestros hijos, Luis Ángel, Oliver Augusto, Dulce Marina y yo, Luis Augusto, nos sentimos verdaderamente orgullosos de ti. Te felicitamos. Y toda la familia, nuestros hijos y yo, estamos dispuestos a seguir trabajando para Dios, apoyándote en tu proyecto, para que el Padre Nuestro llegue a todas las naciones, a todos los países del mundo. Felicidades, mi amor. Además, coincide con nuestros 18 años de gran amor, nuestras bodas de turquesa, y este año festejaremos todo el año nuestras bodas de turquesa, nuestros 18 años de gran amor, nuestra mayoría de edad en el amor. Beso, 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 beso. Beso, beso. Otro. Beso, 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 beso. ¿Otro? Beso. ¿Otro? Sí, dé a la cámara, déle a la cámara. Beso, beso. Uno. Otro. ¿Cuántos más? Cinco. Cinco. ¿Cuántos más? Ve a la cámara, ve a la cámara, déle a la cámara. Cinco beso. ¿Cinco? Cinco. ¿Cuántos más? Dos más. ¿Cuántos más? Cinco más. Cinco más. ¿Cuántos más? Ya, ya, ya. Muy bien, saludos a la cámara Gloria Judith, te entrego tu tarjeta de amor Un reconocimiento por tus 22 idiomas Rezado el Padre nuestro en 22 idiomas Y al Espíritu Santo Esto lo elaboramos nuestros hijos y yo Los 22 idiomas y el Espíritu Santo Esa que papá le dio para la mano Pongan las manos Uno para todos y todos para uno Uno para todos y todos para uno Uno para todos y todos para uno Estamos presentando a Coquito Ya llegó lluvia Llegó lluvia y ella es Nube Nube y lluvia Están con nosotros Y este es Peter Rabbit ¿Cómo se llama tu conejo Oliver? Peter Rabbit Al escuchar su canción Renacerá su ilusión Y su amor Llegará hasta Dios Al escuchar su canción Llegará hasta Dios Llegará hasta Dios Llegará hasta Dios Llegará hasta Dios Y su amor Llegará hasta Dios Llegará hasta Dios La hora de los novios, al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. 18 años, nuestras bodas de turquesa que festejamos ya este año y aquí va a escribir toda nuestra historia. Desde luego con el nacimiento de nuestros tres hijos. Y además, nuestro amigo Copito está con nosotros y Nieve aquí, ahí están los dos. Mira qué hermosos colegos. Otro regalo para mamá, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. El comentario de la Santísima Virgen, color rosa piucha, que es el color que le gusta a nuestro. Dulce lo vio, Luis Ángel dijo, lo quiero. Oliver Augusto entró a comprarlo. Oliver lo vio. Qué bravo. ¿Y Luis Ángel lo eligió? Sí Está muy bonito Gracias Está muy bonito Mira Felicidades mi amor Este es el Espíritu Santo en las manos de Jesús Con un rosario rosa que es el color de mamá ¡Eh! ¡Bravo, bravo! ¡Va a que le digan los gracias! Gracias Muchas felicidades Felicidades Este yo se lo compré a mamá Es un regalo para mamá y para Dulce Gracias Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra Es una colección de perfumes Voy a dar Dulce Le vamos a poner ¡Qué bonito! Gracias Luis Ángel Más que un regalo para mamá Es un regalo para papá Mira Uno chiquito para Dulce y uno grande para mamá ¡Guau! ¡Gracias! Este es el regalo que yo le di a mamá ¡Eh! 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 ¡Muy bien el perfume! Tiene muy buen gusto ¡Muy buen gusto! ¡Muy buen gusto! Porque es un aroma increíble Un aroma muy sexy Un aroma que enloquece Mi amor Cuando tú usas ese perfume Ajá Prepárate porque me vuelvo loco ¡Ay! Es una obsesión para mí ¿Cuánto? No respondo, eh ¡Ay! No, es que es exquisito Es exquisito Es distinto un doble regalo a tu mamá Y a mí también Porque yo lo disfruto mucho ¡Muy buen gusto! Nos encanta los perfumes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Eh! Ahí van las manos ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, un día muy alto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¡Felicidades! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!